Cajeta corría muchachos pa' calamar Dice Irda Este disco me gusta, este disco me gusta Me gusta porque habla de amor Conmigo yo siento por ti Ay me gusta porque habla de amor De lo que tú me haces sentir Y este disco me va a llevar cajeta Porque quiero que tú te lo apretas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Esto me va a despechado Este padre enamorado Esto me va a llevar cajeta Pa' lo que te ha entregado Este disco me va a llevar cajeta Porque quiero que tú te lo apretas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailarlo hasta las cinco A brilla baldosa hasta las siete Y vamos a bailar cajeta Este disco me va a llevar cajeta Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie te ama en el mundo Calamar Oye Luis Tava Llegar y Caro Aquí viene el pase de Lulaula Repítelo Y quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba Que, 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 que Esto me va a despechado Este padre enamorado Esto me va a los cachones Este payape Que es pa' los que te han entregado Este disco me va a llevar cajeta Porque quiero que tú te lo apretas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailar hasta las cinco A brilla baldosa hasta las siete Con referencia sabroso que este disco Me lo canta para ustedes Rafa Pérez Este disco va a llevar cajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepas que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Porque yo siempre he dicho Que es mejor ser el cacho Y no el cacho ¡Oye, Heider! ¡Vamos para las palmeras! ¡Vamos para las palmeras! ¡Y todo el mundo arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Una bulla!